A fin de evitar un brote de conjuntivitis como el registrado hace 10 años, cuando en el Estado se tuvieron 33 mil casos, la Secretaría de Salud lleva a cabo acciones de prevención. Lo anterior fue precisado por el garante de la salud en Campeche, Álvaro Arceo Ortiz, quien detalló que a la fecha no hay una cifra oficial de este padecimiento viral, que consiste en la inflamación de la conjuntiva generalmente causada por virus, bacterias o una alergia. Los casos que se presentan son casos aislados y estamos muy atentos con toda esta cultura preventiva, porque recuerdo que hace algunos años llegamos a tener un brote que llegamos a tener en total como 33 mil casos, y eso fue hace 10 años. Afortunadamente no hemos vuelto a tener, la tendencia está más o menos al año entre 2 mil, 3 mil, 4 mil casos, que más o menos es el comportamiento habitual. Reconoció que es en esta temporada de calor cuando los casos se disparan, por ello la importancia de la higiene en las viviendas. Dijo que en los últimos años en el Estado la tendencia ha sido a la baja, ya que se mantienen entre los 3 mil a 2 mil casos. No, no tenemos todavía un reporte oficial, pero lo que sí te puedo decir es que en esta época de calor es cuando realmente empiezan estos pequeños brotes epidémicos que se presentan de conjuntivitis. Sí te puedo decir que el comportamiento todavía estamos empezando ahorita durante este año, realmente a mediados del año es cuando realmente tenemos algún tipo de repunte. Con imágenes de Manoluc, Elsie Martínez, Telemanoticias.